Toda la poesía al horno Una mezcla de lodo Dudosamente maleable Inasible La puta no se deja besar En setenta ánforas vacías Recurren Aquiles y Ajax Jugando a los dados Que de cántaros mudos en el tiempo Uno solo puso sobre masa templada Lanzas en V Escudos a un lado Un cuatro Aquiles Un tres Ajax Pentesilea, fulminando con sus ojos al del talón Ya menos vulnerable Mirando altiva Sangra, grácil y blanca Como ninguna Atravesada por qué lanza Qué tendría la arcilla Huele fresca la rúbrica sobre el écito en negro Exequias me hizo Este poema De la poeta cubana Aleisa Rivalta Guzmán Lleva por título Fúndeme con tu arcilla Y está encabezado por dos versos de Clara Janés Que dicen Una mano como las raíces de un árbol Un vaso campaniforme Lleno de huesecillos de ignorancia Este poema de Aleisa Al no estar puntuado Permite al lector Desplazar Jugar con los versos Moviéndolos hacia arriba o hacia abajo Y de en cierta manera Proponer lecturas diferentes Yo propongo la mía Y me gustaría algún día Escuchar este poema En la voz de la propia Aleisa De fondo Enium Ricone La misión 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 Gracias por ver el video.